Este jugo te va a ayudar a que puedas adelgazar y a fortalecer tus músculos. Si el video te interesa, te debes de quedar hasta el final. Los beneficios del jugo de avena y manzana radican en las propiedades que contienen los ingredientes principales. Muchos alimentos contienen importantes propiedades para la salud de las personas. Así, una fortuna de combinarlos y aprovechar los beneficios es mediante jugos o zumos. En este caso, hablamos del jugo de manzana y avena, el cual te ofrece efectos positivos para fortalecer tus músculos y ayudarte a adelgazar. Queremos resaltar que esto lo puedes conseguir no solamente tomando el jugo, sino alineando tu alimentación y cumpliendo con tus necesidades y requerimientos calóricos y nutricionales acompañado de actividad física. Recuerda, no existen recetas mágicas, pero sí hay cositas que se pueden implementar. Un jugo de manzana con avena constituye una excelente elaboración para comenzar el día con energía. Y es que a las conocidas propiedades de la manzana se suman los beneficios que le aportan un cereal como la avena al organismo. Vamos a ver entonces cuáles son los beneficios. La avena es un cereal que se ha popularizado en las últimas décadas entre la sociedad. Esto es debido a su gran composición nutricional, ya que proporciona buenas dosis de proteína, fibra, vitaminas del complejo B y grasas saludables. En este sentido, estos son algunos de los beneficios que contempla el consumo de avena, los cuales se potencia en este jugo acompañado de la manzana. Ayuda a mejorar el tránsito intestinal, aumenta la sensación de saciedad y por lo tanto es beneficioso para adelgazar. Contribuye a fortalecer los músculos. Incluye entre su composición buenas dosis de vitamina E, zinc y vitaminas del complejo B. Potente función antioxidante en el organismo. Por otra parte, otro de los grandes ingredientes de este jugo saludable es la manzana, una fruta rica en fibra soluble, potasio, calcio, vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitaminas del grupo B. Gracias a estas propiedades, la manzana aporta todos estos efectos positivos. Actúa como la santa natural frente al estreñimiento. Cuenta con una gran composición de agua, tiene propiedades diuréticas, ayuda a regular el peso, reduce el colesterol en la sangre y tiene propiedades antioxidantes que evitan muchas enfermedades y retrasan el envejecimiento prematuro. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a ver la receta. Una vez conocidos los increíbles beneficios de la manzana y la avena, vamos a compartir una sencilla receta para que puedas elaborar este jugo con base con estos ingredientes. Vamos a ver, ¿qué vamos a necesitar? Una taza de avena, una manzana verde, 400 mililitros de agua, le puedes añadir canela o algún otro ingrediente que prefieras. Elaboración. Previamente lava la manzana antes de elaborar el jugo y corta la manzana en pequeños trozos. Incluye la cáscara. Pon todos los ingredientes en la licuadora y añade todos los ingredientes y el agua. Una vez tenga todos los ingredientes en la licuadora, licúa hasta que quede bien incorporado. Antes de servir, es recomendable colar para eliminar cualquier trocito o grumo. Y ya tendríamos listo este zumo con el cual puedes aprovechar todos sus beneficios. Si el video te gustó, recuerda regalarnos un me gusta, compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte además de pertenecer a esa comunidad si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!